Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, desde un hospital madrileño. ¿Ah, sí? ¿Te están atendiendo bien? ¿Avisamos a Mónica García? Déjala tranquila. Ya te digo, ya te digo, que te va a ir mejor. Oye, ¿tú te habías creído esta historia de que Pedro Sánchez no iba a engañar a los pensionistas o te esperabas alguna de estas? ¿Qué es lo que has explicado? Y, obviamente, a estas personas no les va a suponer ni les suponía antes cualquier tipo de subida. En cambio, a los que más cobran, por ejemplo, a estos sí que les han subido el 8,5 y también muchos han subido de tramo del IRPF porque, efectivamente, es un rendimiento del no trabajo. Es un rendimiento del no trabajo y, entonces, ayer mismo mi suegro me dijo que le habían subido un punto del IRPF del 20 al 21. Pero, bueno, es así. Fíjate, Juan Carlos, si yo, oye, podríamos discutir sobre si el sistema estaba como para hacer esta actualización y no. Pero eso ya es una discusión técnica. A mí lo que me deja cuadros es, no puedes ir haciendo anuncios políticos diciendo a todos os voy a subir el 8,5% cuando sabes que no va a ser así. Estás engañando y estás engañando a más de dos millones de pensiones, de pensionistas, que sabes que además dependen de ello. No puedes hacer esto. Sí, bueno, pero ya Sánchez nos engaña a todos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que lo más grave es que no hay para hacer esta subida, Carlos. O sea, aquí tenemos nuestras pensiones, no son un problema de revalorización, son de sostenibilidad. Y no tenemos para subir el 8,5% a las pensiones, a las personas. Porque esto lo que estamos haciendo es condenando a las nuevas generaciones con más deuda. Hay una solución que sí que se podría aplicar de forma importante para poder hacer esas subidas, que es acabar con los más de 100.000 millones de euros que despilfarrán todos los años en administración pública. Entre duplicidades, entre administraciones, empresas públicas superfluas, o bajo Navarro, asesores, prebendas, organismos de dudosa eficacia, la enorme industria política, ¿no? Los centenares de miles de familiares, amigos y correlacionarios enchufados por los partidos políticos. Si redujéramos todo eso, por supuesto que podríamos pagar e incrementar el IPC, pero a día de hoy no es posible. Te voy a hacer la pregunta más ridícula que creo que te han hecho en tu vida. ¿Ves tú a este gobierno haciendo lo que acabas de decir? No, a este no, pero tengo muy poca esperanza en todos los que vengas de tal. Tienes pocas esperanzas en general, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo viven de ello y esta industria política jamás va a quitarse su sustento en este sentido. Es decir, además, si eso un día lo viéramos, Carlos, pues no sé, yo probablemente sería la persona más feliz de esta tierra. No lo sé, no lo sé si lo voy a ver. Juan Carlos, no sé muy bien por qué estás en el hospital, espero que sea algo muy leve. Espero que así sea. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Gracias. Otro para vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.